¿Cómo se puede regular el movimiento? Ya ha deteriorado ya su sustancia negra en el sistema nervioso central. Bueno, cuando nosotros vemos el cerebro de una persona joven, tiene una gran cantidad de circunvoluciones y de hendiduras y cisuras. El cerebro del adulto mayor, sus circunvoluciones se van siendo más estrechas, ¿verdad? Se van a dilatar. Adentro de nuestro cerebro tenemos cavidades, los ventrículos, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si aumenta esa cavidad, disminuye la masa encefálica. El adulto mayor, paulatinamente, va disminuyendo su volumen de la masa encefálica. Bueno, las capas que cubren a la masa encefálica, que son las meninges, se engrosan y se fibrosan. En el adulto mayor, el sistema de neurotransmisores, paulatinamente va cediendo. Todo lo que es la liberación de dopamina en el cerebro, de acetilcolina, de ácido gamamino butírico, va disminuyendo. Y por lo tanto, todos aquellos sistemas que dependen de la acetilcolina, como son los colinérgicos, se van a ver afectados en primer lugar. Un menor número de células colinérgicas, obviamente con una disminución de la síntesis de la acetilcolina. Fíjense que, para que yo mueva mi brazo, para que esté hablando en este momento, requiero que el sistema nervioso central, ¿verdad?, le ordene a mi brazo moverse y se está liberando acetilcolina para que esto ocurra. En el centro del cerebro también se está liberando acetilcolina para que lleve a cabo el movimiento. Si ese sistema falla, es entendible que la persona tenga muchas dificultades para iniciar o desarrollar el movimiento. Todos los adultos mayores van a estar propensos a enfermedades muy diversas, porque su sistema inmune está deteriorado. Y eso tiene que ver con que, paulatinamente, el adulto mayor, su timo va prácticamente a desaparecer en su funcionamiento y va a haber una fuente menor de producción de linfocitos, ¿verdad? Va a disminuir las células asesinas, las células killer, y una desregulación de las interleucinas y sustancias. Las interleucinas nos permiten la comunicación entre las células, de tal manera que, paulatinamente, se van desacoplando unas células de otras porque faltan estos mensajeros entre las células. Bueno, los linfocitos B se ven afectados. Bueno, es evidente para quien cuida adultos mayores que se les van a enfermar de todo prácticamente, ¿verdad?, porque van a estar sujetos a tener una gran cantidad de enfermedades que para otros son triviales, para ellos se convierten en enfermedades serias. Conforme va disminuyendo este código genético, va llegando a su punto final, pues el sujeto es propenso a la neoplasia, ¿verdad?, y a todas las enfermedades de autoinmunidad. Bueno, el sistema urinario, uf, para quien no se dedica a esta actividad, debe de estar claro, que cuando tiene un adulto mayor, de todo, de todo, de todo, tiene que estar atento, ¿verdad? Y no solo eso, ya más adelante en las pláticas se verá, deben aprender a cuidarse, como cuidadores, lo primero es cuidarse. Si no saben cómo movilizar a una persona, pueden tener problemas serios ustedes mismos de su espalda. Si no saben cómo tratarlo, si está infectado, van a salir infectados. De tal manera que es importante tratarlo con cordialidad y con amor y con atención esmerada, pero cuidarse ustedes mismos de todas las situaciones que están en el entorno, ¿verdad? El riñón del paciente, del adulto mayor, paulatinamente va disminuyendo su número de nefronas, ¿verdad? Normalmente tiene 300 millones de ellas, uf, son muchas, pero conforme va pasando la edad, estas van disminuyendo en número y al disminuir el número de nefronas, que es la unidad que filtra, que filtra fundamentalmente orina, pues disminuye su capacidad de seleccionar lo que se va a quedar dentro del cuerpo de lo que va a salir del mismo. Hay una disminución de la cantidad de sangre que le llega al riñón hasta en un 50% al llegar a los 65 años. De tal manera que no es tan fácil que una persona de 65 años o más se vaya de parranda y no pase nada y al otro día esté normal. La cruda para ellos es de casi una semana a veces, de que no procesan de manera adecuada. Va a disminuir el filtrado glomerular en un 40 o 50% y por lo tanto el grupo de la tercera edad o los adultos mayores es polifarmacéutico, va a todas las farmacias, tiene en su casa así cantidad de fármacos y el médico que no entiende esto lo está matando porque su riñón ya no procesa muchos de esos fármacos. Entonces, no, por favor, tengan mucho cuidado en polimedicar al paciente adulto mayor porque vean cómo en nuestro cuerpo el hígado procesa los medicamentos y los desecha por el aparato digestivo, pero el riñón forma una parte importante del procesamiento y del metabolismo final de los fármacos. Así que incluso algunos, muchos de los fármacos están contraindicados, contraindicados en el adulto mayor. Hay que cuidar siempre que estén las dosis adecuadas, modificar los intervalos de los fármacos, que sobre todo hay que estar muy atentos de los fármacos que utilizan el riñón para su metabolismo. O sea, no voy a decir que le voy a quitar todos los fármacos, no, pero sí importantes son aquellos. Del mismo modo, como va disminuyendo la masa del riñón, va aumentando el tejido fibroso en la parte medular del riñón. Obviamente, no puedo hablar aquí de las capacidades que tiene el riñón de concentrar la orina. Basta un dato. En un día, un riñón normal filtra 180 litros. 180 litros. Ustedes dicen, ¿de dónde pues? Pues si no tenemos nosotros más que el 60% de nuestro peso corporal de agua. Pues sí, pues esa cantidad enorme de agua que se filtra por las nefronas, tiene que ser reabsorbida a su paso por los túbulos renales. Y esa reabsorción renal tiene que ver con una médula renal hipertónica. Va a ver, para hablar un poco más que nos entendamos todos. Aquí está el tubo renal que filtró 180 litros. Este tubo tiene que regresar agua para que no se vaya como orina. En ese proceso se resorven muchos compuestos. Los que sirven se quedan y los que no sirven se van. Pero esos 180 litros, ¿cuántos son los que se resorven en un día? Pues prácticamente 179. Porque solamente orinamos uno o dos litros al día. Entonces, esa reabsorción de esa cantidad enorme de agua por el riñón se ve afectada porque eso ocurre en la médula renal, la cual se ha tornado fibrótica. Y por lo tanto, se pierde la capacidad de concentrar y diluir la orina en el adulto mayor, ¿verdad? Al perder mucha agua por la orina, el adulto mayor tiende a la deshidratación, ¿verdad? Favorece situaciones como la deshidratación. Otra cosa, el riñón es un órgano que es también un órgano endócrino. Endócrino. Endócrino produce una hormona que se llama renina. La renina pasa a la sangre y actúa sobre un angiotensinógeno del plasma que lo convierte en angiotensina 1. Nada que ver, esa es una cosa que no sirve para nada. Pero cuando pasa por el pulmón esa angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2, que provoca vasoconstricción y provoca estímulo de la corteza suprarrenal para producir aldosterona y eso modifica la resorción de sodio. Si esta sustancia se libera en el aparato yustaglomerular y entonces al envejecer, al fibrosarse el aparato yustaglomerular, este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que controla la presión arterial por un lado y por otro la resorción de sodio del riñón se ve afectado notablemente. Por lo tanto, el adulto mayor no es raro que ustedes vean que tiene mal control de su volumen extracelular y por lo tanto tiene síndromes de secreción inadecuada de la hormona antidiurética por el hipotálamo.